Desde el distrito de Asillo, el día de hoy la población realizó colecta para solventar el viaje de la delegación de Asillo que va a viajar próximamente a la capital peruana, vamos a ver pasajes de este informe De cada uno, claro que todos tenemos derecho a opinar y ver dar nuestro punto de vista Slim Juyo Lima dice, queremos trabajar, estoy de acuerdo contigo, pero al menos ponte a pensar Tú piensas en ti mismo, dice, y en tus hijos y tampoco en tus nietos, dice Si no hacemos nada, saquearon al Perú y nos dejaron pobres, dice No, la verdad también sí, yo pienso que este tipo de luchas, muchos pueblos, muchos países ya han empezado Y muchos han logrado y han modificado la constitución y han hecho de repente un país un poquito más diferente Eso es cierto, y eso es lo que también, lo que siempre han pedido también Hay una lista larga de personas que han colaborado durante esta mañana, durante la semana Hay una lista inmensa, como podemos ver ahí está el cuaderno, donde se ha hecho las colectas amigos Villagra Labra Sonia dice, gracias por enseñarme a luchar, muchos nos criticaron, pero lucharemos hasta la victoria Así, efectivamente Bueno, aquí se presenta, a lo mejor, bueno, simplemente un nombre, un nombre, ¿no? Un nombre es Jiremi, sea dama o varón joven, señorita A ver, un tema muy importante también para poder viajar de repente Vamos a estar un poquito por acá A ver A ver, amigos, lo que Podemos nosotros informarles acerca de este viaje El viaje estaba programado exactamente para las 12 de mediodía A esa hora se iba a partir Para Lima, ¿no? El día de hoy Pero esta en realidad ha sido pospuesto para el día de mañana No, es una información extraoficial Todavía más adelante seguramente nos vamos a estar enterando Si esto en realidad Será así, pero eso es lo que nos han hecho alcanzar Como de primera mano, ¿no? Ahora mismo, así es lo que nosotros estamos compartiendo Pero hay esa Y eso es Pero hay esa Esa predisposición de viajar el día de mañana A las 6 de la mañana Nos han indicado que vendrán buses Grandes Para poder viajar Para poderles transportar A los hermanos que van a viajar a Lima Ya A las 6 de la mañana estaría hasta esa hora Entonces, si hay personas que todavía se pueden sumar Al viaje a Lima Se pueden todavía acercar O comunicarse con Walo Walo es la persona ¿No? El encargado De la delegación De esta delegación Que va a viajar a Lima Cualquier coordinación Se va a realizar con él Ya Eso es, amigos Para que tengamos De conocimiento A ver Vamos a pedir un poquito Seamos un poco respetuosos En los comentarios Caso contrario Se les va a estar Pasando por filtro Ya Opinemos Demos nuestro punto de vista Sí, pero Hagámoslo de manera respetuosa Ya no utilicemos Palabras que de repente Son Malcriadas De repente Que no son Adecuados O sea, por favor Hay algunos siempre Si no estás de acuerdo Con esta huelga Da tu opinión Y eso Los medios de comunicación Estamos en el deber De recoger Pero siempre Con el respeto Que Que nos merecemos todos ¿No? Eso nada más Listo Muy bien Así está Entonces Esta Esta situación Mientras tanto Mientras Los hermanos Van viajando A Lima Va a haber Todavía Los piquetes Aquí en Asillo En la interoceánica Y en todas las carreteras Que están aquí Los piquetes Se van a mantener Firmemente Es lo que decía En la última reunión Que se han acordado En masa Aquí en Asillo Van a continuar De manera contundente Lo que son Ya van a Continuar Entendemos Que el día Sábado Nos indicaban Que también En Juliaca Habrá movilizaciones Y bueno Y esto Me parece Que va tomando Un poquito Más de fuerza ¿No? Así están En la situación Amigos Ese es el panorama Que nosotros Les podemos transmitir A partir De este momento Ya Entendemos También En nuestro Por ejemplo En nuestro Medio de comunicación Hemos identificado Al menos Unos Diez Ternas ¿Ah? Que han Ingresado Tipo Ternas ¿No? Personas Que se dedican Exclusivamente A hacer malos Comentarios Y en su Debido Momento Nosotros Vamos a Tener que Decir ¿No? Cómo Está este Tema Parte De la Estrategia Que ha Utilizado Tanto La Policía Nacional Del Perú Y Y también La Derecha Es Es ingresar A los Medios De Comunicación Alternativos Ahí Se dedican A insultar Y no queremos Pensar Aquí estamos Tomando nota De algunos También Que faltan El respeto Sobre todo Estamos de acuerdo Que den opiniones Correctas Pero que falten El respeto No es correcto ¿Ya? Listo Así está el panorama Entonces amigos Aquí en la Plaza de Erna Del Distrito De Asillo Se sigue Realizando El conteo Correspondiente De lo recaudado De esta Colecta Han estado Llegando Durante la Mañana Bastante Gente Para poder Aportar Ya sea 10 soles Como le decíamos 5 soles 2 soles De acuerdo A lo que tienen Porque estas Colectas Son voluntarios No aquí Nadie Les obliga Ni nada Por el estilo Ya Y finalmente Vamos a tener Un conteo Final De cuanto Es De lo que Se ha Recaudado Ya Y nosotros Como medio De comunicación Siempre Estamos Eh Bien Se sigue Realizando El conteo Tienen Colaborar En una Comunidad Campesina O de Inocución Algunos Emprendedores Empresarios Musileños Todavía Está Abierto No puede Alcanzar Todavía Ni Venido Las colectas Se están Inocuando Y un cuadernito Todos están Notando Cuánto Colabora Tanta Persona Qué Entidad Una Entidad Bancaria Finan Bien Una Institución Puede ser Nivel primario Jóven 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 Hay que Tener También En Cuenta De que Para Viajar A lima Hay que Portar Nuestro DNI Y se Les Recomienda También Si Podemos No Tener Este Tener En Cuenta De que No Debemos Tener Alguna Requisitoría Vigente Porque Hemos Visto Que Hay Operativos En El Camino Y Todo Eso Es Estricto A veces Porque La Policía Está Muy Al Tanto De Estas Luchas Pero Es Cierto En Horas De La Mañana Decíamos De Que Los Ciudadanos Tenemos Derechos Tenemos La Libertad De Transitar De Viajar A donde Queramos Esa es Nuestra Libertad Siempre Portando Su DNI Porten Su DNI Lleven Su DNI Se Les Recomienda Mayormente Jóvenes Si Quieran Viajar A Lima Puedan Hacerse Pueden Acercarse Puedan Comunicarse Con Walo Y Poder Puedan Hacerse Anotar Y Bueno Posteriormente Mañana Van a Estar Saliendo Saliendo A las Seis De La Mañana Hay Esa Probabilidad Ya Y Estaría Arribando Buses Al Distrito De Asillo Para Poderles Llevar No Como Antes La Vez Pasada Viajaron A Juliaca De Juliaca Tomaron Otro Carro Y Perdieron Más Tiempo No Y Lo 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 Cierto Es Que Ahora Van A Tomar Un Vehículo Que Les Va A Llevar Directamente A Lima Vamos A Confirmar Esto Si Se Viaja El Día De Hoy O El Día De Mañana Vamos A Conversar En Un Retito Más Mientras Están Haciéndose Todavía Las Coordinaciones Aquí Vamos A Recoger Opiniones Ya A A Ver Ah Justamente Nos Decía De Que Como Sería Si Si Esta Huelga En Realidad Si Sigue Extendiendo Sigue Ahí No Vamos A Conversar Vivenmente Con Roberto Roberto Uno De Los Que Vamos A Viajar Para Lima No Cierto Como Estamos Viendo Viajamos Hoy Día Viajamos Mañana Como Vamos Con Este Tema No Hay Que Ser Realistas Que Ahorita Estamos Un Poco Ya Es Tarde Y Va A Ser Un Pesado De Rejajar En La Noche Lo Más Conveniente Sería Pues Salir Mañana Temprano 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 Porque Hay Muchos Que Están Inscritos En La Lista No Están Presentes Ahorita Hay Que Ver Eso También Correcto Entonces Mañana Sería Eso No Creo Que Los Compañeros Tienen Esa 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 Iniciativa Entonces Si Se Da Eso Bienvenido Todavía Están Inscribiendo Personas Que Quieren Viajar Si Justamente Por Eso También Estamos Un Poquito Retrasando Ahorita No Tenemos Todavía La Cantidad Que Hemos Nosotros Propuesto Y Tenemos Una Cierta Cantidad Pero Falta Es Por Eso Que Estamos Haciendo El Llamado También Hasta Para Viajar En Multitud Mañana Eso Es Lo Que Está Bien Correcto Roberto Finalmente Viajamos Entonces Mañana Si Si Muchas Gracias Roberto Entonces Estamos Confirmando Exactamente Que El Día De Mañana Será El Viaje A Lima No Más No De Repente El Día De Hoy Ya Vamos Confirmando Esa Información Se Tenía Previsto Que Se Viajara A Partir De Las Doce Del Mediodía Pero Esto Está Posponiendo Para El Día De Mañana Ya Listo Amigos Esa Esa La Información Que Nosotros Tenemos Para Ustedes Desde El Lugar De Los Hechos Por Acá Están Algunas Personas Que También Se Acercan Y Quieren Incribirse Para Poder Viajar A Lima No Se Les Acomiendo Obviamente Jóvenes Porque Las Caminatas Allá En Lima Son Bastante Bastante Largos No A ver Conversamos Por Favor Queremos Confirmar Gualo Gualo Para Mañana Viajamos Mañana Se Viaja No El Día De Hoy Tendemos Confirmar Pero Si Ya Le puedo Confirmar De Que Mañana Más Tardar A Las 7 8 De La Mañana Para Llegar En 24 Hora Y Dos O Tres Hora Más A Lima Y La Movilización La Marcha En Lima Justamente A A partir De La Una De La Tarde El Objetivo Es Que Lleguemos A Lima El Día Sábado A Partir De La Una De La Tarde Y A Instalarnos En Los Piquetes En Las Calles De Lima Correcto Ahora Se Hablaba De Un Bus Que Podría Transportarles Directamente A Lima Eso Hay Una Comisión Donde Es Nuestra Tesorera En Este Caso La Berta Que Justamente Está Gestionando Ese Punto Es Excusivamente Ponemos En Conocimiento Si Tiene Que Estar El Bus Aquí A Más Tardar A De La Mañana Para Salir Entre Las 7 Y Media A Ocho De La Mañana 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 Excusivamente Salimos Para Estar En Lima A La Tarde En Plena Movilización El Día Sábado Correcto En todo Caso No Se Estaría Perdiendo Tiempo Como La largo el viaje, ¿no? Entonces estaría hablándose de una unidad que directamente les podía llevar a Lima, ¿no? Sí, es lo correcto y de alguna manera, por ejemplo, ya nos evitamos incomodidades, por ejemplo, de demorar más tiempo, algo así. Eso primero es una prevención. Se va a realizar ese punto y estamos ahí agradecidos exclusivamente con todos ustedes, agradecidos con la misma voluntad de la gente, agradecidos justamente con los asileños que justamente a mí me brindan, por ejemplo, en esta oportunidad, asumir este cargo, que es un honor para mí. Entonces, exclusivamente mañana estamos saliendo a más tarde, a las 6 de la mañana, en punto aquí, de aquí, de Asillo, con dirección para Lima, en un carro directo. Correcto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, sí, efectivamente, a ver, nos dice que quieren hacer público la suma que se ha recaudado. Sí, efectivamente, porque es dinero de una colecta amplia de los pobladores, ¿no? A ver, algunos que recién también están haciendo alcance también de su colecta. Muy bien, nosotros vamos a, vamos a no, de repente, enfocar los rostros de las personas por razones que a veces debemos cuidar también, que nos identifican y todo de este tema, podemos enfocar los rostros. ¿Ayer más? ¿Ayer más es eso?